Marisa, arrivederci, Marisa, adiós amor. Te vas, se va mi vida, ¿por qué la llevas tú? Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor. Adiós, mi dulce amor, Marisa, arrivederci, Marisa. Marisa, adiós amor, te vas, se va mi vida, ¿por qué la llevas tú? Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor. Adiós, adiós. Adiós, adiós.